Continuamos entonces en el nombre del Señor dependiendo absolutamente de la unción y de la iluminación del Espíritu Santo En la primera parte, contestamos la pregunta ¿Por qué cuatro evangelios? Y tuvimos las distintas maneras de acercarnos a esa plenitud de la gloria terrenal de Cristo Son como líneas de investigación para que ustedes puedan luego seguir trabajando en ellas Por ejemplo, lo tocante a las cortinas del tabernáculo El material que tiene nuestro hermano Gino Yafranchesco Es un material que se puede usar para complementar eso y profundizar en eso En esta segunda parte, vamos a, siguiendo dando una panorámica de los cuatro evangelios Sin profundizar en ninguno de ellos Vamos a considerar otros elementos que explican Cómo es que Mateo, el Espíritu Santo, pudo inspirarlo para mostrar un determinado rostro de Cristo Y de la misma manera, qué elementos influyeron para que Marcos, Lucas y Juan Escribieran como escribieron Entonces vamos a dedicar esta segunda parte a explicar algunos otros antecedentes necesarios De tener en cuenta a la hora de adentrarnos a estos preciosos cuatro documentos Con que comienza el Nuevo Testamento Sabemos que la inspiración del Espíritu Santo No anuló la personalidad de los escritores ¿Dicen amén a eso? Repito, la inspiración del Espíritu Santo no anuló la personalidad de los escritores El Espíritu Santo no usa así Hasta el día de hoy Cuando el Espíritu Santo usa a alguien para enseñar o para predicar Va a usarlo de acuerdo a los elementos que están en esa persona No transgrede ni violenta el vaso Sino que pasa a través de ese vaso que va a ser usado Y eso mismo aparece con los escritores del Nuevo Testamento Así que no anuló la personalidad de los escritores Por el contrario Se valió de sus conocimientos De los conocimientos que ellos tenían De las experiencias con Dios que tuvieron De la cultura de su tiempo De su formación De sus fracasos De sus sufrimientos Por ejemplo, en algunos salmos donde el Rey David Expresó sus sufrimientos a Dios Y el Espíritu Santo se valió de ese momento De sufrimiento que está viviendo David Para anunciar los sufrimientos de Cristo Pero no es la inspiración No es algo que viene ajena a la persona O saltándose la persona Sino que es a través de la persona De las vivencias Digo esto entonces para Explicar Por qué a Mateo O qué cosa le impactó a Mateo De nuestro Señor Que el Espíritu Santo entonces Se valió de eso Para inspirarlo Y que escribiera el Evangelio que escribió Recordemos brevemente La conversión de Mateo Que él la tiene en su propio Evangelio Está también en Marcos y en Lucas Pero leamos en Mateo Capítulo 9 Su conversión es una cosa Espectacular y extraordinaria Yo no sé si habrá otro caso Donde el Señor con una sola palabra Convierte a alguien Convirtió a alguien Yo tengo la experiencia de haber Hablado más de mil palabras a alguien Y no se convirtió Mateo capítulo 9 Versículo 9 El propio Mateo Comenta su conversión Y dice Pasando Jesús de allí Vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado Al banco de los tributos públicos O sea era un Publicano El Señor va pasando Y le dice Dígalo conmigo Sígueme Sígueme Esa es toda la evangelización Que hizo el Señor Con Mateo Y lo que sigue Es tan asombroso Como la orden Y se levantó Y le siguió ¿Con quién Se encontró Mateo? ¿Cómo alguien puede darle una orden A otra persona? Sígueme Porque es una orden ¿Con qué autoridad Habrá salido esa orden? ¿Con qué gracia? Que Mateo se levantó Inmediatamente Y lo siguió ¿Con quién se encontró Mateo? Con el Rey Con la autoridad De un Rey Con la orden De un Rey Con el Rey Del Reino De los Cielos Alabado sea el Señor Entonces quedó Tan impactado Mateo Porque su encuentro Con Jesús Fue el encuentro Con el Rey Del Reino De los Cielos Que él entonces El Espíritu Santo Le guió A Enfatizar ¿Qué cosa En su Evangelio? La enseñanza De Jesús Las leyes Del Reino De Jesús Los estatutos De este Rey Los decretos De este Rey Los mandamientos De este Rey Y entonces Su conversión Explica Su interés Repito Que el Espíritu Santo Entonces usa eso Se vale de eso Y el hermano Mateo Como ningún otro El que mejor lo hace Recopila La enseñanza De Cristo En cinco discursos En su Evangelio Él hace Ese trabajo Extraordinario De Repito En cinco discursos Dentro del Evangelio De Mateo Resumir O recopilar La enseñanza De Cristo Todas relativas Al Reino De Dios Todas relativas Al Reino De los Cielos A Marco En cambio Ya dijimos algo De Marco Y de Pedro Que está detrás Le impactó Principalmente De Cristo Su acción La acción De Jesús A Mateo La enseñanza De Jesús Pero a Marcos La acción De Cristo Su servicio Sus obras Sus hechos ¿Quién es este hombre Que sirve Incansablemente? Que de la mañana Hasta la noche No deja de servir El Evangelio El Evangelio De Marco Son como Muchos Episodios De Cristo No necesariamente Conectados Unos con otros Pero muchos Episodios De Cristo Uno tras otro Mostrando La actividad De Jesús El servicio De Jesús Y relacionándolo Con lo que ya Dijimos Anteriormente Marco Va a descubrir Que ese servicio De Cristo De la noche A la mañana Incansable Es eminentemente Un servicio Pastoral Ahí vamos A ver a Jesús Cerca de la gente Preocupado De la gente Sirviendo A la gente Si podemos Recordar El texto Aureo Del Evangelio De Marcos Ustedes Ya lo anotaron Algunos O le sacaron Foto Ahí al cuadrito Lo podemos Poner de nuevo ¿Cuál es el texto De Marcos? El 1045 Leámoslo Por favor Este texto Resume Todo el Evangelio De Marcos De una manera Hermosa Si no se acuerda De nada más De este entrenamiento Pero se graba Este texto Y apréndeselo De memoria Ya le habrá quedado Una preciosa síntesis Del Evangelio De Marcos Note que dice aquí Cuál es la razón De la venida De Cristo Al mundo Cuál es la razón El porqué De su venida A la tierra ¿Cómo dice? Porque el Hijo Del Hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Leámoslo juntos Porque el Hijo Del Hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Me parece que esta Es una definición Del ministerio De pastor Excelente Sería una Hermosa definición De lo que es Un pastor Esto lo podemos Complementar con Juan Cuando Cristo habla Dice Yo soy el buen pastor Y el buen pastor Y el buen pastor ¿Qué es lo que hace? Da su vida Por sus ovejas Por las ovejas Así que el servicio De Cristo Al punto que Para Marcos Esa es la razón Por la cual Cristo Vino al mundo No para ser servido Sino para servir Y para poner su vida En rescate Por muchos A Lucas Lo sobrecogió La sensibilidad De Jesús Eso le impactó A Lucas De sobremanera Por supuesto Que le impactó Todo lo de Cristo Pero estamos hablando De lo De lo más impactante De lo que De aquello Que lo sobrecogió La sensibilidad De Jesús Su humanidad Su corazón En Lucas El evangelio La buena noticia Y la salvación Que trae Cristo Este hombre perfecto No es solo Para los judíos Esa salvación En Lucas La salvación Es para todos Los hombres Para todos Los descendientes De Adán No solo Para los descendientes De Abraham Sino para todos Los descendientes De Adán Y como la salvación Es para todos Vamos a ver En Lucas Especialmente En el material Propio de Lucas Le anticipo Que casi la mitad Del contenido De Lucas Es material propio No lo va a encontrar Ni en Marcos Ni en Mateo Ni en Juan Alrededor del 50% Del material de Lucas Es material propio Y cuando uno mira Ese material propio De Lucas Ahí uno puede ver Este énfasis Con mayor claridad Y vemos al Señor Esta sensibilidad Por los niños Esta sensibilidad Por las mujeres Por los pobres Por los enfermos Por los leprosos Por las viudas Y que tiene De espectacular Eso que el Señor Tenga Especial preocupación Por esa gente Porque era la gente Que en la sociedad judía Era despreciada La gente Que no valía No era la gente Importante Para la sociedad judía Esta clase de gente Ni los pobres Ni los enfermos Ni los leprosos Ni los niños Ni las mujeres Pero Jesús Tiene una sensibilidad Especial El hermano Gonzalo En la tarde La sesión de la tarde No va a estar hablando De la sensibilidad De Cristo En el Evangelio De Lucas Alabado sea el Señor Allí el texto Aureo será Leámoslo Lucas 19 10 Y esto a propósito De que el Señor Se aloja en la casa De un publicano Que escandalizó A la gente A todos los evangélicos De aquella época Lo escandalizó ¿Cómo puede entrar A morar En la casa De un publicano Un traidor Uno que Sirve a los intereses Del imperio romano Uno que extorsiona A la gente Que en vez de cobrarle De impuestos Cinco Le cobra diez Porque cinco Era para el imperio romano Y cinco para su bolsillo Al punto que era Un hombre rico Y cuando el Señor Explica por qué Entró a la casa De saqueo Por qué no se quedó En la casa del pastor De Jericó Sino que entró A la casa De un publicano ¿Qué dice el 19 10? Porque el Hijo del Hombre Vino Este es el énfasis De Luca ¿A qué vino Cristo Al mundo A la tierra? El Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Nosotros siempre Hacemos énfasis En el segundo verbo Salvar Pero en el caso De Jesús Hay que mencionar Y destacar Las dos cosas Para salvar Hay que salir A buscar Y eso para Jesús Significaba Alojarse en la casa De saqueo Porque él vino A buscar Y a salvar Lo que se había perdido ¿Dónde encontró A saqueo Cuando el Señor Pasó por ahí? Arriba de un árbol Los psicómoros Existen Hasta el día de hoy En Jericó Permítanme Este cachiporreo Yo estuve allí Estuve en Jericó Conocí Esa clase de árbol Comí los ricos Dátiles de Jericó Y el Señor Lo vio Y le dijo Saqueo Bájate Que es necesario Que yo pose Esta noche Me aloje en tu casa Alabado sea el Señor ¿Cómo no iba A impactarle a Lucas La sensibilidad De Jesús Si al parecer Todo indica Que él es Un gentil Un creyente Que viene De los gentiles Es probablemente El único escritor Del Nuevo Testamento Que no es judío Y él fue compañero De Pablo Así que él Vio a Pablo Evangelizar A los paganos Gentiles A los idólatras Gentiles A esa gente Que los judíos Llamaban perros Y Lucas Y Lucas fue testigo Ocular No de Cristo Pero fue testigo Ocular De Pablo Del ministerio De Pablo Evangelizando Por las ciudades De los gentiles Y viendo Y viendo Como la gracia De Dios Salvaba A esos paganos A esos idólatras Que Dios No hacía Excepción De persona Que la salvación Era para todos Los hombres Entonces Lucas Quedó impresionado De eso Y cuando Escribe su evangelio El Espíritu Santo Le inspira Para que muestre Esa sensibilidad De Cristo Por la gente Y a Juan ¿Qué cosa Le impactó Del Señor? Su propio evangelio Dice que Él Era el único Que se recostaba ¿Dónde? En el pecho Del Señor Esa Relación Es una cosa Profunda Una intimidad Con Cristo Extraordinaria Parece que Eran primos Si es que Juan es hijo De Salomé Entonces era primo Con Jesús Pero no era El parentesco De la carne Lo que los unía Que explica Que Jesús Tenía esa Intimidad Entonces ¿Qué mejor Que a Juan Se le podía Revelar ¿Qué cosa De Jesús? Si era Alguien Que se recostaba En su pecho Que podía Podíamos decir así Podía escuchar Los latidos Del corazón De Jesús ¿Qué mejor Que ese vaso El de Juan Para Descubrir La interioridad De Jesús No No como es Jesús Por fuera Sino ¿Quién es Jesús Por dentro? Un hermano Puso esta Figura Dice Mateo Marcos Y Lucas Los evangelios Sinópticos Son como Una fotografía De Jesús En Mateo Jesús Enseñando En Marcos Jesús sirviendo En Lucas Jesús Sintiendo Teniendo Esta compasión Esta sensibilidad Por la gente Son como Una fotografía De Jesús Pero lo que vamos A ver en Juan De Cristo No es una fotografía Sino una Radiografía ¿Quién es Jesús Por dentro? ¿Qué secreto Hay en este Hombre Que es el Mesías De Israel Que es el Cristo ¿Qué secreto Hay en él Que explica Que enseña Con tanta Autoridad Que sirva Incansablemente Y que tiene Un corazón Como nunca Jamás Antes Se ha visto ¿Quién es Este hombre? ¿Qué explica Que tiene Por dentro Que explique Su porte Por fuera Por fuera Impacta Su enseñanza Su servicio Su corazón Pero ¿Qué explica Por qué Este hombre Es así? Entonces Juan Nos va A descubrir En una Repito En una Radiografía Más que una Fotografía Que nuestro Señor Es ni más Ni menos Que Dios Hecho carne Por eso Es que enseña Con esa Autoridad Por eso Es que sirve Como sirve Y por eso Es que tiene El corazón Que tiene Porque no es Ni más Ni menos Que el Verbo Que preexistió Con Dios Eternamente Que estaba Con Dios En el principio Y que era Dios Un día Se hizo Carne Habitó Entre nosotros Y vimos Su gloria ¿Cuál Gloria? La gloria De ser El unigénito Hijo De Dios Alabado Sea el Señor Así que ahí está El Evangelio De Juan También tiene Un texto Aureo Podemos Mirarlo ahora Y es Juan Capítulo 10 Versículo 10 Aquí el Señor También explica La razón De su venida Al mundo Pero en la Versión de Juan Y dice El ladrón No viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan Vida Y para que la tengan En abundancia En el Evangelio De Juan Cristo es El enviado De Dios Es el apóstol Del padre El verbo Enviar Es el verbo Apostelo De donde viene La palabra Apóstol Así que Jesucristo Es el apóstol Del padre Enviado Al mundo Para dar Vida Y la palabra Vida Ahí es la palabra Zoe Para dar Vida Divina Para dar Vida Eterna Para darle A los hombres Una vida Que no Tienen No es la vida No es la vida Humana Con la que Fueron Creado Sino Una vida Nueva Una vida Eterna Y para que la tengan Esa vida En abundancia Solo alguien Que es Dios Solo alguien Que es alguien Que es alguien Venido del cielo Puede dar Esa vida A los hombres Allí está El Evangelio De Juan Otro elemento Otro elemento Que explica La particularidad De cada Evangelio Porque un Evangelio Es diferente al otro Cuáles son los matices Que lo diferencia Es Fijarnos En los destinatarios Del libro Del documento Del Evangelio Eso también Es bien Iluminador Y también Explica La razón De por qué El Espíritu Santo Usando estos elementos Hizo que Cada uno Escribiera el Evangelio Que escribieron Repito El otro elemento Que marca La particularidad De cada Evangelio Es el tipo De destinatario Al cual escriben Los cuatro evangelistas Así que aquí Vamos a anotar Algunas cositas Que les van a servir A ustedes Para tenerlo Como antecedente No hay duda Que Mateo Escribe a creyentes Que tienen Un trasfondo judío Repito No hay duda De que Mateo escribe Los destinatarios Los destinatarios De su evangelio Son personas Que tienen Que tienen Un trasfondo judío ¿Cómo se prueba eso? Primero Porque se apoya En la revelación Las promesas Y la profecía Del Antiguo Testamento Para probar Que Jesús Era el Mesías Prometido ¿Captaron ¿Captaron Jóvenes? Eso demuestra Que A las personas Que les va a enviar Su evangelio O para los cuales Escribe su evangelio Conocen El Antiguo Testamento Porque va a usar El Antiguo Testamento Para probar Que Jesús Es el Mesías Por lo tanto Los destinatarios Del evangelio De Mateo Son gente Que Se maneja Con el Antiguo Testamento Que lo conoce Que lo tiene De alguna manera Y que por lo tanto Puede comprobar Lo que Mateo Está diciendo Diez veces En el evangelio De Mateo Aparece esta frase Más o menos así Esto sucedió Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Tanto La oración Casi Repetida Diez veces La oración exacta Esto aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Tanto Y cada vez Que cita A ese profeta Lo menciona Coloca la cita Del Antiguo Testamento A lo menos Diez veces Aparece Esa expresión Una y otra vez En el evangelio Mateo Tratando de probar Con la escritura Del Antiguo Testamento Que Jesús Es el Mesías Así que ese es Un argumento Poderoso Para entender De que la gente A la cual Está escribiendo Su evangelio Conoce Del Antiguo Testamento Por lo tanto Tiene un trasfondo Judío Cita El Antiguo Testamento 53 veces Eso yo Ese dato No lo he comprobado Lo leí anoche Nomás Del comentario De la Biblia Las Américas Así que Por si usted Encuentra Que hay más o menos Sepa que El de las Américas Se equivocó 53 veces Cita El Antiguo Testamento Y eso es mucho Es mucho decir Una sola comparación Marco Lo cita Dos o tres veces El Antiguo Testamento Contra Está escribiendo A gente De trasfondo Judío Es como Comienza Mateo Su genealogía Vamos a Mateo Capítulo 1 Mateo Capítulo 1 Versículo 1 Libro De la descendencia De Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham ¿Hasta dónde Se remonta Para atrás Con la genealogía De Jesús ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo más Atrás que llega? Hasta Abraham Comienza la genealogía De Cristo A partir de Abraham ¿Y quién es Abraham? El progenitor De los judíos El patriarca De la Raza Y de la nación Judía La genealogía De Cristo Se puede remontar Más allá De Abraham Pero a Mateo Que está escribiendo A cierta clase De público Entonces Él Aquí hay otro elemento Otro detalle Remonta La genealogía De Jesús Hasta Abraham Solamente Ese es un segundo Ese es un segundo Argumento Tercer argumento Repito Para demostrar Que Juan Está escribiendo Perdón Mateo Está escribiendo A personas De trasfondo Judío Es que Diez veces Reitera en su evangelio Que Jesús Es el hijo De David Diez veces Reitera En su evangelio Que Jesús Es hijo De David Aquí tenemos El primero En la genealogía Mateo 1.1 Jesucristo Hijo De David Eso es lo primero Que dice Jesucristo Hijo De David Y que está diciendo Con eso Que Jesucristo Es de linaje Real Que al ser Un descendiente De David Jesucristo Es de linaje Real Y más que eso Que Jesucristo Es aquel Descendiente De David Que Que hace Eterno En quien se cumple El pacto De Dios Con David Y una de las Cláusulas Que tenía El pacto De Dios Con David Es que Del trono De David Nunca Faltaría Al rey Que se sentase En ese trono Y que por lo tanto El trono De David Sería eterno Y quien cumple eso Quien está sentado En su trono Eternamente Nuestro Señor Jesucristo Diez veces Se reitera Que Jesús Es hijo De David Y uno puede decir Hermano Pero Y que pasa Con el otro evangelio Para que esto Tenga sentido Porque si Marco Dice Veinte veces Que Jesús Es hijo de David El argumento Se cae Bueno Juan No lo llama Nunca Hijo de David En el evangelio De Juan Cristo no es llamado Nunca hijo de David Y en Marco Y Lucas Solo cuatro veces Jesucristo es llamado Hijo de David Por lo tanto Uno puede apreciar Que aquí hay un énfasis Que es mateano Y no de los otros Evangelistas Cuarto El empleo de la expresión Reino de los cielos En lugar de usar Reino de Dios Mateo prefiere No usar la expresión Reino de Dios Aparece unas cinco veces La expresión Reino de Dios Mateo Pero unas veintiocho veces Cuando Mateo se refiere Al reino Que se nos acercó Con Jesucristo Él lo prefiere llamar Reino de los cielos Son sinónimos Pero por alguna razón Mateo Prefiere En vez de decir Reino de Dios Prefiere decir Reino de los cielos Entre paréntesis En todo el Nuevo Testamento El único que se refiere Al reino Como reino de los cielos Es Mateo Así que no lo va a encontrar No solo en los otros evangelios Sino que en el resto Del Nuevo Testamento Reino de los cielos Es una expresión Única del Evangelio De Mateo ¿Y por qué? Porque los judíos Eran renuentes Es una renuencia Reverente Son renuentes A nombrar directamente El nombre de Dios Entonces para los judíos En vez de decir Reino de Dios Ellos preferían Para no mencionar El nombre de Dios De una manera irreverente O con la posibilidad De pronunciarla En forma irreverente Preferían cambiar Reino de los cielos En lugar de Reino de Dios Y eso es Algo netamente judío Cultura judía Que entonces pasa a ser Otro elemento a considerar De los destinatarios De De Mateo Veintiocho veces Llama al reino Reino de los cielos Cinco veces Aparece como reino de Dios Quinto elemento Del Evangelio de Mateo La relación De continuidad Entre Jesús Y la ley de Moisés Esto es algo único De Mateo Él Va a mostrar Que de alguna manera Jesús Bueno Es una cosa Como paradojal Porque por una parte Hay una ruptura Con Jesús De todo lo anterior Pero por otra parte Hay una continuidad Con todo lo anterior El único que muestra De los evangelistas Que muestra Esta continuidad Entre Moisés Y Jesús Entre la ley Y la gracia Es Mateo Y eso para Para un judío Para evangelizar a un judío Era algo muy Importante Jesús trae algo nuevo Pero eso nuevo No es Contrario A la ley De Moisés Hay continuidad Entre Jesús Y Moisés Y ahora entonces Vamos a leer El texto aureo De Mateo Que está en el capítulo 5 En los versículos 17 Al 20 Y justamente En este texto aureo Que solo está en Mateo Se explica La razón De la venida De Cristo Al mundo Entre paréntesis Les voy a dar una pista No sé Como ahora ya No están usando la Biblia Y más bien la leen En los En los celulares Y cosas No sé si se va Pero En la Reina Valera Es muy clarito Porque Cuando Debajo de un subtítulo No están puestos Versículos De los otros evangelios Quiere decir Que es material Propio del evangelista Así que cuando usted Está leyendo Como en este caso Dice ¿Qué título hay En la Reina Valera? Arriba del versículo Mateo 5 17 Dice Jesús Y la ley Y abajo No hay ningún texto No hay nada En Marco Ni en Lucas Ni en Juan Entonces Eso indica Una cosa sencilla Es cosa de mirarnos Que estamos hablando De material propio De Mateo ¿Y qué dice Mateo En esta parte? O Jesús Dice No penséis Que he venido Ahí está la razón De su venida Yo no he venido Para abrogar La ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para Cumplir Porque de cierto Os digo Que hasta que pasen El cielo y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido De manera De manera que cualquiera Que quebrante Uno de estos mandamientos Muy pequeños Y así enseña A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos Más cualquiera Que los haga Y los enseñe Este será llamado Grande En el reino De los cielos Porque os digo Que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas Y fariseos No entraréis En el reino De los cielos Fíjense aquí Tres veces Reino de los cielos Aquí claramente Hay una continuidad Jesús dice Yo no he venido A romper Yo he venido A cumplir Hay una continuidad Y eso queda Más de manifiesto Con el punto 6 Para terminar Con Mateo De que con su ejemplo Inaugura Una nueva ética Que va más allá De la interpretación Común Del antiguo testamento Y esto lo van a entender Inmediatamente Con esa frase Que él dice Oísteis que fue dicho Pero yo Os digo Con su ejemplo Inaugura Una nueva ética Una nueva conducta Que va más allá Aquí está Vamos a decir así El elemento de ruptura Con la ley Que va más allá De la interpretación Común Que se hacía De la ley Así que en Jesús En Mateo Vamos a encontrar Por una parte Ruptura con lo anterior Pero también Continuidad Y aquí se ve La ruptura Y la continuidad En este punto 6 Que estamos hablando La ruptura La ruptura En esa frase Oíste que fue dicho Pero yo os digo Y la continuidad Porque el Señor No está anulando El mandamiento Con el Pero yo os digo ¿Qué está haciendo Cuando el Señor Dice Pero yo os digo El Señor Le está Está llevando El mandamiento A su sentido pleno Vamos a decir así Hay una profundización Del significado Del mandamiento Por ejemplo En el sermón del monte El Señor dijo Oíste que fue dicho No matarás Y la interpretación Que se daba A ese mandamiento Era Solo al acto Externo De matar Alguien infringía El mandamiento No matarás Cuando físicamente Le quitaba la vida A otro O sea Hacía solo Mención Del acto externo La prohibición Solo regulaba El comportamiento Exterior De la persona Pero con el Pero yo os digo De Jesús ¿A dónde apuntó El Señor? ¿Al acto externo? ¿A qué apuntó El Señor Cuando dijo Pero yo os digo Al corazón? Hay una Profundización Ahí Porque una persona Pudiera ser Que no Llega a matar Físicamente A otro Pero lo odia No lo mata Pero le desea La muerte Y para Jesús Eso también Es infringir El mandamiento Entonces ¿Qué trae Jesús? Por una parte Ruptura Trae algo nuevo Pero por otro lado Es continuidad La gracia Que el Señor Jesús trae No solo Nos va a regular Exteriormente Sino que la gracia De Cristo Es capaz De transformar El corazón De darnos Un corazón Puro No solo Para que no Matemos Físicamente A alguien Sino tampoco Para que no Le deseemos El mal A nadie Y el Nuevo Testamento Nos dirá Entonces La moral Del Nuevo Testamento Que como se vence El mal Con el bien Que como se vence Al enemigo Con el amor Hasta hacerlo amigo Yo al igual que ustedes Vivo en una casa Que está rodeada De vecinos Y yo estaba Construyendo Mi segundo piso A tres metros De 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 la pandereta Como corresponde Pero el vecino Cuando vio Que yo estaba En el segundo piso Colocando una ventana Que Iba A tener vista Para el otro lado De su casa Él vino Enojado A amenazarme Y me dijo Que eso Yo no lo podía hacer Y que si lo hacía Me iba a denunciar En la municipalidad Y me echó Me echó Los demonios encima Entonces yo le expliqué Que era Una pequeña ventana De un baño Y que iba a estar Como Igual que el Que el El cierre Del atrio Iba a estar A dos metros Veinte De mi cabeza Y que por lo tanto Nadie Que entrara al baño Iba a poder mirar Para el otro lado Era solo para Ventilación Entonces ahí Aceptó a regañadiente Pero con la amenaza De que Me iba a denunciar Al poco tiempo Después Él Levantó Una casita Para sus hijos No a tres metros De la bandereta Sino A la orilla De la bandereta Con segundo piso Y con una ventana Mirando para acá Para la casa mía Para el patio De mi casa No respetó Los tres metros Y él Hizo un segundo piso Y que hice yo Como buen cristiano Fui Y lo amenacé Y le dije Ah No Yo me quedé callado Lo dejé Que pusiera ahí nomás Como yo no reclamé Él se dio cuenta Que yo no reaccioné Como él reaccionó Se empezó a acercar A mí él Y no hallaba Cómo congraciarse Conmigo Y yo me hacía El difícil Me ofertó Podarme las parras Así que venía Todos los años A podarme las parras Ahora falleció Así que necesito Un podador Por favor Y empezamos A hacernos amigos Buenos vecinos Y yo Le dije Pero Quiero cancelarle Su servicio No, no, no No quería recibir dinero Y me pidió Me dijo Si quiere Agradecerme con algo Cómpreme cigarrillos Cada vez que yo le pude Cigarrillos ¿Qué creen que hice yo Como buen pastor? Le compré cigarrillos Fumaba Liberty Unas cuestiones Que había que ir a buscarlo No sé a dónde O a un museo Porque ya no existen Fumaba Liberty Yo le compraba Su par de cajetillas Cada vez que me podaba Y seguimos siendo Buenos amigos Y buenos vecinos El mal se vence Con el bien El odio se vence Con el amor Cristo trajo La gracia Profundizó El significado De la ley De Moisés Y más encima De una ley externa Que era ¿Dónde la escribió ahora? En nuestro corazón Y en nuestra mente Así que ese Otro elemento Que muestra Que Mateo Está escribiendo A personas Que conocen La ley Que conocen La interpretación Rabínica De la ley Y que entonces Pueden entender Perfectamente El evangelio La buena noticia Que trajo Jesús Basta con Mateo Marcos Marcos a diferencia De Mateo Escribe Escribe Claramente A gente De contexto No judío Así que aquí Hay un tremendo cambio Los destinatarios Del evangelio De Marcos No son judío Y coloquen ahí Probablemente Romanos Los griegos No son judíos Los romanos No son judíos Y aquí estamos diciendo Que escribe a gente No judía Pero probablemente O para ser un poquito Más preciso Probablemente A gente A los romanos ¿Cómo lo sabemos? Porque en su evangelio Él da explicaciones Acerca de los lugares De las costumbres Y de los vocablos Porque el evangelio Cristo lo anunció En arameo Ese es el lenguaje Que habló Jesús Cuando trajo El evangelio Entonces Marcos Que está recogiendo El evangelio De Cristo La buena noticia Del Señor Tiene que escribirle Ahora A pueblo Que no es judío A los romanos Como hemos dicho Probablemente Entonces Él tiene Que aclarar Términos Que si no pone Esa aclaración Sus destinatarios No lo van a entender Esto es bien interesante Así que Veamos algunos textos Marcos 3.17 Estén ahí en el evangelio de Mateo Vamos a mirar algunos textos Repito La primera explicación Marcos da explicaciones Acerca de lugares De costumbres judías Y de vocablos judíos Expresiones arameas Que los destinatarios romanos No tienen por qué conocerlas Pero entonces Él hace un trabajo Excepcional Marcos Y pone la traducción De esas palabras Para que los destinatarios La entiendan Marcos 3.17 Que dice Está dando la lista De los apóstoles Y dice A Jacobo Hijo de Zebedeo Y a Juan Hermano de Jacobo A quienes El señor Apellidó Boanerges Y esa es una Palabra aramea Entonces Como él sabe Que eso no No tienen por qué entenderlo Los romanos Pone la traducción Y dice Esto es Hijos Del trueno Ese cuidado Que tiene Marcos Entonces De explicar Los vocablos Como esta Expresión Boanerges Es una Es una pista Interesante Que nos muestra Que él está escribiendo A gente De contexto No judío Probablemente Como ya dijimos Romano En el 5.41 Y tomando La mano De la niña Le dijo Talita Kumi Expresión De dos versículos De dos versículos Porque si no Sus destinatarios No van a entender El versículo 3 Y el 4 Es un paréntesis En algunas versiones Está así como paréntesis Entonces vamos a leer El 1 y el 2 Para que entendamos El contexto Dice Marcos 7 Se juntaron A Jesús Los fariseos Y algunos De los escribas Que habían venido De Jerusalén Los cuales Viendo A algunos De los discípulos De Jesús Comer pan Con manos Inmundas Esto es No lavadas Los condenaban Esta era una Tradición De los ancianos Que antes De comer pan No era por una Razón higiénica Porque sería bueno Lavarse las manos Antes de comer Por razón higiénica Pero esta era Por una cosa ritual Una tradición De los ancianos Entonces como los discípulos No se lavaban las manos Entonces los condenaban Y aquí viene la aclaración Que solo está aquí en Marcos Esta aclaración dice Porque los fariseos Y todos los judíos Aferrándose a la tradición De los ancianos Si muchas veces No se lavan las manos No comen Y volviendo de la plaza Si no se lavan No comen Y otras muchas cosas Hay Que tomaron para guardar Como los lavamientos De los vasos De beber Y de los jarros Y de los utensilios De metal Y de los lechos Ese versículo 3 y 4 Es una aclaración Para gente Que no va a entender Esta costumbre judía Le pone dos versículos Un tremendo paréntesis Para que entiendan Esta tradición judía El 11.34 de Marcos Perdón Volvamos al 7 Era versículo 3 y 4 Y también el versículo 11 Era en el mismo 7 Perdón Leímos el 3 y el 4 Ahora el 11 Pero vosotros decís Basta que diga un hombre Al padre O a la madre Escorván Me salto al paréntesis Escorván Todo aquello Con que pudiera ayudarte Otra palabra aramea Los hermanos romanos Habrían entendido La enseñanza de Jesús Entonces ¿Qué hace Marco? Entre paréntesis Pone lo que significa Corván Que quiere decir Me ofrenda A Dios Y ahí le quedó claro A los romanos Y a nosotros Gracias al Señor El versículo 34 De ese mismo capítulo Y levantando los ojos Al cielo El Señor Gimió Y le dijo Éfata Palabra aramea Es decir Sea abierto La orden entonces Éfata Traducida Significa Sea abierto El capítulo 12 42 De Marcos 12 42 Y vino una viuda pobre Y echó dos blancas O sea O sea Un cuadrante Ahí hizo la equivalencia Porque el cuadrante Era la moneda Que usaban los romanos Entonces con la medida De dos blancas No iban a entender ¿Qué cantidad es Esa dos blancas? Bueno Marco dice Es un cuadrante Ah Dijeron los hermanos Ahora entendemos Cuánto echó Cuánto ofrendó 14 12 De Marcos El primer día De la fiesta De los panes Sin levadura Sus discípulos Le dijeron Me salté Lo que está Entre comas Porque lo que está Entre comas Explica Para los que no ubican La fiesta Para los judíos El primer día De la fiesta De los panes Sin levadura Y entendían Perfectamente Pero para los romanos Fue necesario poner Cuando sacrificaban El cordero De la pascua Y Entonces ahí Van a entender Bien Qué fiesta Era esa Y capítulo 15 Versículo 22 Y le llevaron A un lugar Llamado Golgota El lugar donde Crucificaron al Señor Golgota Es la palabra Aramea Y entonces Marco Hace la traducción Le llevaron A un lugar Llamado Golgota Que traducido es Lugar del cráneo O lugar De la calavera Literalmente Lugar del cráneo Y permítame Otra vez Yo estuve allí Y efectivamente Es un monte Pequeñito Que tiene La forma Hasta el día De hoy De un cráneo ¿Y por qué? Es el lugar Es el lugar Es el lugar más probable Es el lugar Que visité Porque al ladito De ese De ese pequeño monte Hay un huerto Que la escritura dice Que era un huerto privado Y que tenía una tumba Y está Y está Y está el monte De la calavera O el monte Del cráneo Un monte pequeño Está el huerto Hasta el día De hoy Que era un huerto Que tenía viñas Y está La tumba Así que Con tres testigos La cosa Es firme Y ese es el lugar Más probable Porque Coincide Perfectamente Con el relato De los evangelios Y el versículo 42 Del capítulo 15 De Marcos El último Dice Cuando llegó la noche Porque era La preparación Eso no lo iban a entender Los destinatarios de Marcos Así que puso Es decir La víspera Del día De reposo Y coloca la aclaración O sea El día de la preparación Es el día De la víspera Del día de reposo Así que Ese es el primer Argumento Como ustedes ven Hay harta evidencia Son detalles De los evangelios Pero que nos Están indicando A quién A qué gente A qué clase de gente Está escribiendo Su evangelio Segundo argumento Estamos en el evangelio De Marcos Su griego Está salpicado De términos latinos El latín Es la lengua Que hablan los romanos Y en el evangelio De Marcos Encontramos muchos Términos latinos Que indican Que Por una parte Podría indicar Que Pablo Marcos Está escribiendo Su evangelio En Roma O Que está Escribiéndole A los romanos Palabras latinos Palabras latinas Que aparecen En este evangelio Solamente escúchela Legión La palabra Flagelar La palabra Jarros Que la leímos En el capítulo 7 Centurión Cuadrante Todas son palabras Latinas Que están Usadas En el evangelio De Marcos Y que prueban Entonces Que está Marco Intencionalmente Poniendo estos términos Para ser más entendible A la gente A la cual Está escribiendo Y en cuanto A las costumbres Una cosa interesante Este Este Mandato De que Solo puede Repudiar A su cónyuge En los Otros evangelios Solo el que puede Repudiar ¿Quién es? Cuando se habla De divorcio En la escritura ¿Quién puede Repudiar a su cónyuge? El varón A la mujer Pero Marcos En el contexto Romano Él sabe Que la mujer También Puede Repudiar Al cónyuge No solo el varón En Mateo Solo el varón En Marcos El varón Y la mujer Los dos Son sujetos De Divorcio Léanlo Si quieren En Marcos 10 12 Porque algunos De ustedes Me miraron Con incredulidad Aunque Las hermanas Están Sobiendo Las manos De alegría Y entonces Usted va a notar La diferencia Entre el mismo Mandamiento Dicho por uno Y dicho por otro En el 10 11 Dice Marcos Que Jesús dijo Cualquiera que repudia A su mujer Y se casa con otra Comete adulterio Contra ella Pero esto es nuevo Esto es de Marcos Y si la mujer Repudia a su marido Y se casa con otro Comete adulterio Interesante Gracias por eso Amén De que es interesante Muy bien Continuemos ¿Quién viene ahora? Lucas Ah, no he terminado Con Marcos Llevamos dos argumentos ¿Cuáles son los dos? Las explicaciones Que da A las costumbres Y a los vocablos Etcétera Que su griego Está salpicado De términos latinos Y un tercer argumento A diferencia de Mateo No dice nada De la relación De Jesús Con la ley mosaica Si ustedes quieren ver La relación de Jesús Con la ley de Moisés Tienen que ir a Mateo Porque Marcos No dice nada de eso Hace unas pocas Alusiones Al cumplimiento De las profecías Esa frase Que les comenté Que en Mateo Se repite mucho Esto aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Tanto En Marcos Solo está Una vez Cuando dice Y se cumplió La escritura Que dice Fue contado Con los pecadores Al final del evangelio De Marcos Una sola vez Hace muy poca Hace muy poca alusión Al cumplimiento De las profecías Y apenas cita El antiguo testamento Porque los romanos Nada saben Del antiguo testamento Por lo tanto No se apoya En eso Como Mateo Ahí están Los tres Argumentos Con respecto A Marcos Vamos al hermano Lucas Lucas También escribe A creyentes No judíos Repasemos Mateo escribe A gente De trasfondo Judío Marcos A creyentes No judíos Probablemente romanos Y Lucas También escribe A creyentes No judíos Y agréguenle Probablemente Griegos Probablemente Griegos Pero que no son Judíos Es también Algo claro Como lo sabemos Vamos a Lucas Capítulo 1 Puesto que ya muchos Han tratado De poner en orden La historia De las cosas Que entre nosotros Han sido Ciertísimas Noten la expresión Muchos ya Han tratado Hay muchos evangelios Andando por ahí Circulando por ahí Tal Esos que han puesto En orden La historia De las cosas Tal como Nos lo enseñaron Los que desde el principio Lo vieron Con sus ojos ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los Testigos oculares? Los apóstoles Los doce apóstoles Mateo y Juan Pertenecen a ese grupo De los doce apóstoles Pero Marco y Lucas No Entonces él dice Muchos han tratado De poner En orden Esta historia De acuerdo O sujeto A tal como Lo enseñaron Oralmente Los que desde el principio Lo vieron con sus ojos Y fueron ministros De la palabra Bueno Bueno me ha parecido También a mí Dice Lucas Después de haber Investigado Con diligencia Todas las cosas Desde su origen Así que esta es Una excelente Explicación Porque si él Tampoco es Testigo ocular ¿Cómo escribió? ¿Cómo escribió Acerca de Jesús? De la vida terrenal De Jesús Investigando Dice Entrevistando A los que fueron Testigos oculares Consultando Los que ya han escrito Los escritos Que andan por ahí Yo Habiendo investigado Con diligencia Todas las cosas Desde su origen Escribírtelas Por orden Oh Excelentísimo Teófilo ¿Quién es el destinatario Del evangelio de Lucas? El hermano Teófilo ¿Y quién es el hermano Teófilo? Un creyente Griego Su nombre Es un nombre Griego Teófilo ¿Qué significa? Teo Dios Y Filo Amigo Amigo de Dios Así que El primer indicio Es que el destinatario Que aquí está mencionado Que es el hermano Teófilo Es un creyente De origen griego ¿Y para qué le escribe? Si él ya es un creyente ¿Para qué le escribe? Para que conozca bien La verdad de las cosas En las cuales Has sido instruido El hermano Teófilo Ya había sido enseñado Oralmente La palabra se le había enseñado Oralmente Pero ahora este evangelio Que va para él Y para todos los que están Con el hermano Teófilo Gente proveniente Del mundo griego Entonces van a tener Cuando dice por orden Cuando dice por orden No piensen que se refiere Necesariamente Al orden cronológico Como que uno va a decir Así como lo Puso el orden Que puso Lucas Es el orden cronológico De cómo ocurrieron Las cosas No No necesariamente Se refiere Al orden cronológico Sino algún tipo De orden Que hay que estudiarlo Cuál es el orden Que sigue Lucas Para contar La historia de Cristo Pero aquí tenemos Entonces Varias cosas interesantes Respecto al origen De los evangelios Cómo llegaron a existir Y si había muchos evangelios Hermano ¿Cómo es que quedaron Estos cuatro Formando parte Del canon bíblico? En este tiempo Están saliendo a la luz Pública Un montón de otros evangelios Considerados apócrifos Pero que demuestran Que había muchos evangelios ¿Cómo es que quedaron Estos cuatro? Porque estos evangelios Que empezaron a circular Por las iglesias Las iglesias Comenzaron a conocerlos A leerlos A estudiarlos Y la iglesia fue Recibiendo el testimonio Del Espíritu Santo De que en estos cuatro evangelios Estaba la inspiración divina Pero no fue algo Que se aprendió De la noche a la mañana Fue algo que por el uso Por la lectura Por el estudio El Espíritu Santo Fue dando testimonio A las iglesias Que los que estaban inspirados Eran estos cuatro Y no toda la La gama de evangelios Que andaban circulando por ahí Así que damos gracias Al Señor por eso Recién en el siglo cuarto En un concilio Ya oficialmente Se declara que Solo estos cuatro evangelios Se reconocen Como inspirados Y formaron parte Del canon Pero hay varios siglos Los primeros siglos La iglesia estuvo leyendo Muchos evangelios Y el testimonio del Señor Fue prevaleciendo poco a poco Hasta quedar este Registro final Segundo argumento de Lucas Ya dijimos El primero Es que Teófilo Es un creyente griego El segundo argumento Es que la La genealogía De Cristo En Lucas Vamos al capítulo 3 De Lucas Lucas la extiende ¿Hasta dónde? Para atrás Mateo ¿Hasta dónde la extendió? Hasta Abraham Y el hermano Lucas ¿Hasta dónde va a extender La genealogía de Jesús? Lean el capítulo 3 De Lucas Versículo 38 El último versículo De la genealogía Y dice Hijo de Enos Enos Hijo de Set Set Hijo de Adán Adán Hijo de Dios ¿Hasta dónde la extiende? Hasta Adán ¿Por qué? Porque Lucas va a enfatizar Que Jesús No es sólo Hijo de Abraham Es hijo de Abraham Pero es también Hijo de Adán Es un descendente De Adán Y por lo tanto Representa No sólo a los judíos Representa Todo el género humano Y por tanto La salvación Que trae Cristo Al mundo No es sólo Para los judíos Sino para Todos los hombres Estos son los detalles Que uno Tiene que observar Porque la genealogía De Lucas Llega hasta Adán Y la de Mateo Sólo hasta Abraham Y aquí estamos Dando las explicaciones Tercer argumento La universalidad Del evangelio El evangelio En Lucas Es para todos Los hombres Y porque es para Todos los hombres Es también Para quien Para los que La sociedad Desprecia Como ya comentamos Así que es para Los leprosos Es para los Endemoniados Es para los Enfermos Es para las mujeres Es para los niños Es para los pobres Cuarto argumento El interés De Jesús Por los desechados De la sociedad El interés De Jesús Por los desechados De la sociedad Y por último Digamos algo de Juan ¿Quiénes son Los destinatarios De Juan? Juan escribe A las iglesias De Asia Así lo dice Claramente El libro De Apocalipsis Se cree Que Juan Estaba Establecido En esta época En la ciudad De Éfeso Y entonces Desde allí Escribió Su evangelio Su evangelio Fue el último En escribirse En qué época Fue escrito El evangelio De Juan Aproximadamente A fines del siglo I Y usted va a leer Ahí las biblias Por en distintas Fechas Pero entre el 80 Y el 95 Por ahí anda la cosa A fines del siglo I Fue escrito Juan escribió Su evangelio Y fue escrito A las iglesias De Asia El último evangelio En ser escrito Y el contexto ¿Cuál es? Porque esto está Escrito a las iglesias Este evangelio El contexto Es Donde el cristianismo Se está enfrentando A las primeras Herejías Cristológicas Ya a fines del siglo I Las iglesias Están siendo invadidas Por corrientes Heréticas Que atacan Principalmente La persona De Cristo Los bocetas Los gnósticos Son herejías Que ya están Pululando En las iglesias Del Asia Menor A fines del siglo I Y el cristianismo Está enfrentado A movimientos Filosóficos Y lo que es peor Las iglesias Están sufriendo Una decadencia Espiritual Probablemente Fruto de esta misma De este mismo Enfrentamiento Controversia Con Con herejías De su venida De su venida a la tierra De traernos La vida Y la vida En abundancia Y lo que se está Perdiendo En las iglesias A fines del primer siglo Es precisamente La vida espiritual La vida de Dios En medio de la iglesia Quizás por ello Y vamos al capítulo 1 De Juan Quizás por ello Entre otras razones Podamos entender De por qué Juan llama a Cristo En su evangelio El logos Si ustedes han estudiado Un poquito de filosofía Habrán escuchado Que muchos filósofos Hablaron del logos Revelaron Acerca del logos Filosóficamente hablando Y Juan en el capítulo 1 En todo el prólogo Del capítulo 1 Y a lo largo del evangelio Quizás eso da Una explicación De por qué Juan Tiene que Dar este enfoque A la persona de Cristo Estamos tratando De entender El enfoque Que da Cada evangelista En relación Con los destinatarios Del evangelio Y como dice Juan 1.1 Así comienza Su Su evangelio El apóstol Juan Que como comentaba El hermano Rodrigo No aparece la palabra Evangelio En el evangelio de Juan No aparece la palabra Evangelio Y esa palabra Es reemplazada Por la palabra Testimonio Lo que Juan Registra aquí Son testimonios Acerca de quien Es Jesús Testimonios De Testigos De seguidores De Cristo Que dan Cuenta de la naturaleza Divina De nuestro Señor Y él Y él no comienza Con el nacimiento De Cristo Si ustedes se fijan No comienza Con la genealogía Con que comienza Con la preexistencia Del Señor Antes de su Encarnación Y eso no es casualidad Y dice En el 1.1 De Juan En el principio Era el Logos Y el Logos Era con Dios Y el Logos Era Dios Y como está traducido Logos Al español En nuestra Biblia A excepción De estos versículos En que está traducido Como verbo Pero en todos los demás casos Como está traducido Palabra Así que Si lo leemos en griego Es en el principio Era el Logos El Logos Era con Dios Y el Logos Era Dios Si lo leemos en español Como está en la mayoría De los textos Del Nuevo Testamento En el principio Era la palabra Y la palabra Era con Dios Y la palabra Era Dios Este Porque la palabra Logos Tiene género masculino Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Amén Suficiente con el Evangelio de Juan Nuestro hermano Roberto Hará a él Una aproximación A este Evangelio Para mirarlo Un poquito más Detenidamente Amén hermanos Hasta aquí está Mi presentación No sé si Fuera de cámara O algo Podríamos Porque el almuerzo Va a estar A la Una Y media Quizás Podríamos Dejar espacio A alguna pregunta O comentario Que pudiera Aclarar O ayudar Al entendimiento Esto ¿Veo? A la